Hola a todos, yo me llamo Isis y hoy les voy a compartir acerca de las prácticas profesionales que desde quinto se pueden inscribir a ellas, por lo general son al inicio del semestre y lo que les voy a compartir ahorita es de cuando todavía eran presenciales, ya después les haré uno de como son ahorita, que obviamente son en línea, y desde que pasé al quinto me enteré que en el área de psicobiología y neurociencias estaban ofertando prácticas ligadas a ciertas materias, que era temas selectos 1 con un profesor y también era en registro psicofisiológico, entonces fui ahí con los profesores que nos iban a exponer, de que trataba cada práctica, lo que teníamos que hacer, y al final decidí inscribirme con las que estaban ligadas a temas selectos, que en ese momento fue con el doctor Felipe, y yo entré al programa de ASPIS, que era los sábados, donde se trabaja principalmente con chicos que tienen diagnóstico de TEA, y a nosotros nos asignaron, bueno a los que estábamos inscritos en esa materia, nos asignaron un paciente, pero no éramos los terapeutas, porque nosotros no teníamos la experiencia, sino que éramos coterapeutas, y los terapeutas eran chicos de maestría, teníamos que trabajar en conjunto, y a ellos les dieron acceso a unas carpetas donde ya venía el diagnóstico, donde ya les habían aplicado pruebas a los chicos, y ya venían las dificultades que tenían, y demás, ¿no? descripciones, entonces sobre ellos teníamos que trabajar, y dando tareas para ir trabajando sobre esas deficiencias, y estos casos al final de las sesiones se comentaban con la mamá, también cómo había estado la semana con el paciente, bueno con la mamá o con los papás con los que vaya, pero en nuestro caso era la mamá, y no solo eran las sesiones individuales, sino que también había unas que eran grupales, que en este caso se dividen a los chicos por grupos, por ejemplo asfis pequeños, medianos, y los grandes creo que así era, pero yo estaba en el de los medianos, y en este caso la primera hora era la sesión con cada chico, y la segunda hora ya era el trabajo de todos en conjunto, o sea los medianos, y estas actividades las tenían que organizar una pareja de terapeutas cada sábado, bueno aquí era un sábado sí y un sábado no, nosotros nos tocó en dos ocasiones nada más, organizar esas actividades, y de todo esto se tenía que trabajar también sobre un archivo que estaba, uno era enfocado al paciente y otro de grupo, pero yo me enfocaba más del paciente, ahí pues nosotros describíamos las actividades que teníamos planeado realizar, lo que se iba a trabajar con esa actividad, las estructuras implicadas en esa actividad, y el desempeño que se esperaba en esa tarea del paciente. Una vez que ya se realizaban esas tareas, tenía que completarse la otra parte del cuadro, donde se ponía su desempeño, o sea, qué dificultades fueron las que realmente presentó, y cuál sería, o ahí lo ponía como criterio de complejización, o algo así, por ejemplo si estuvo bien en una tarea, entonces cuál sería el siguiente paso, si va a ser como del mismo nivel, o qué tendría que trabajar, sería, no, se vieron más bien estas dificultades, entonces se va a trabajar sobre esto para fortalecerlo, y así se fue trabajando durante todo el semestre. No les puedo mostrar imágenes de los chicos en nada de eso, porque pues hay cuestiones éticas que se tienen que respetar, y pues sí es bastante grave si uno difunde las imágenes donde se van implicados ya sea los terapeutas o los pacientes, también los papás, entonces pues una disculpa, pero no se va a poder en este caso. Lo que sí me acuerdo es que hice un... Furby, Furby... No me acuerdo cómo se llama ese personaje de Toy Story, la que apenas salió, porque a mi paciente le gusta mucho esa temática, entonces me acuerdo que en una de las actividades hicimos uno de esos... Uy, que es un tenedorcito raro. A ver si les dejo una imagen del que hice yo, que pues ya estaba un poquito maltratado, porque ya tiene casi un año que lo hice, pero lamentablemente nada más pude hacerlo ese semestre, porque el siguiente, pues fue la situación del paro en la facultad y también de la pandemia, entonces no pude seguir trabajando con ese paciente, y ahora estoy trabajando con otros pacientes durante la semana, pero de eso les contaré en otro video. Pero bueno, si les gustó denle like, suscríbanse, déjenme en los comentarios sus dudas o algún otro video que quieran que haga, y ahora sí, bye. ¡Suscríbete al canal!